Hola queridos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo y bienvenidos a un nuevo tutorial de Ideas con Papel. Hoy vamos a hacer estas florecitas, me parece a mí que son súper lindas, están hechas de papel por supuesto, como ya les decía, y son facilísimas. Aquí tengo un papelito de origami, lo más importante es que el lado corto se repita dos veces en el lado largo, es decir que si el lado corto tiene 5 centímetros, este de aquí va a tener 10. Necesitan una tijera, engrapadora, cinta adhesiva, también pueden usar pegamento si no quieren usar cinta adhesiva, pueden usar papelito de origami o simplemente papel estampado, papel blanco, cualquier cosa que quieran. Lo primero que haremos será doblarlo a la mitad. Y así tenemos un cuadrado. Doblamos otra vez así. Aquí abrimos y tenemos una especie de abanico. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Aquí tenemos una especie de abanico, lo unimos. Muy bien. Muy bien. Y lo doblamos a la mitad. Por cualquier lado no tiene importancia. Ok. Doblamos al otro lado. Y ahí vamos a poner una grapa, justo en el centro. Muy bien. Ahora vamos a hacerle la sormita de pétalos. Voy a doblar así para que queden exactamente iguales todos. Abrimos. Y aquí ponemos otro pedacito de cinta doble cara. Y lo pegamos. Como les decía, pueden usar también pegamento, solo que tendrán que sostenerlo algunos segundos para que no se separen. Media florecita y la otra mitad es el resto de aquí. Lo unimos. Y así tenemos la flor completa. Súper, súper, súper fácil. Como vieron. Es lindísimo. Y aquí las tengo en otros colores. Espero que les haya gustado esta pequeña idea y que sean divertidos. Si les gustó, no olviden darme un me gusta. Si tienen preguntas, sugerencias, alguna otra idea que les gustaría que presentara, escríbanla en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal si no se han suscrito aún. Adiós.